Música Muchísimas gracias a ti también Rodrigo, desde Caracas los palestinos siguieron el histórico discurso de Abbas en la ONU, veamos La bandera palestina fue izada por las calles de Caracas, una caravana que con música árabe recorrió parte de la ciudad hasta llegar a la sede de la ONU en este país Aquí ratificaron la solicitud de ser un estado pleno, reconocido por el concierto de la ONU Llamamos al presidente de Colombia, llamamos a Santos que se junta con los pueblos de América Latina, que junta con los hermanos jefes de estado de Nueva Zul Y vota al lado de Palestina en el Consejo de Seguridad ¡Suporto! Con bailes típicos celebraron el discurso del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la ONU Y la entrega del documento oficial, que solicita la integración del estado palestino como miembro pleno de derecho Queremos una identidad, todo el mundo nos está apoyando, solo unos países de la potencia que no quieren Eso no puede ser justo, ustedes a la ONU tienen que ser responsables en su reglamento justo Apoyando a los pueblos también del sermundista, no una mala potencia No lo que dijo Obama, no estamos de acuerdo con lo que dijo el presidente Obama Porque lo de ellos, la paz es guerra, la paz es asesinato, eso no va por el pueblo palestino Aunque la comunidad palestina en Venezuela ha hecho una vida tranquila El sueño de paz y de recuperar sus tierras ha ido de generación en generación Queremos que Palestina sea libre por los niños y las mujeres que sufren bastante No reconocer a Palestina es realmente, es ir contra la paz Es un acto completamente racista y es un acto totalmente injusto Definitivamente el Consejo de Seguridad es algo que atenta a la inteligencia de la humanidad El pueblo palestino solicita que se les reconozcan las fronteras que históricamente les pertenecían Y de las que fueron despojadas mediante una política de limpieza étnica por parte del gobierno de Israel Como rechazo simbólico a esa política sionista quemaron la bandera israelí Es un día especial en una lucha que ha sido histórica para el pueblo y la causa palestina Exigen además que se elimine el veto Califican esto como una medida racista Rosa Colmenares, Telesur, Caracas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video